Música Artes, teatro, primer grado Bloque 3 La situación y el personaje en el tiempo y en el espacio Música Cómo significar y resignificar los materiales artísticos con el cuerpo y en el espacio escénico Significar o resignificar quiere decir darle un significado diferente a las cosas En el caso de las obras de arte es darles un nuevo sentido diferente al original Para entender mejor este concepto vamos a realizar el siguiente ejercicio La ópera es una representación teatral completamente musicalizada y en su mayor parte cantada cuyo origen se remonta al siglo XVII en Europa En México inicia a finales del siglo XVIII Un aria es una pieza escrita para una voz en la que el cantante es acompañado de uno o varios instrumentos El aria es una pieza que forma parte de la ópera y es cantada con gran expresividad y sentimiento Ahora vamos a formar dos equipos Cada uno escogerá una área de ópera sin importar el significado ni lo que está interpretando el cantante Después van a escribir una historia con un inicio, un desarrollo y un desenlace Y finalmente pasarán a interpretarla en fono mímica sincronizando la voz de quien está cantando se acople con el movimiento de sus labios como si lo estuvieran haciendo en vivo ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos fono mímica Deberán ensayar a fin de que dominen los tiempos y momentos de la canción Pues manos a la obra La rena patatón de la cita largo La 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 Esa botega que la bella restó La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!